Hola a todos, hoy en un nuevo Review Day para IT-SITIO vinimos hasta las oficinas de NetPoint. Vamos a conocer algunos de los productos de 3N Star y qué mejor lugar para conocerlos que en un depósito o condiciones adversas donde da su mejor desempeño. Vengan conmigo. 3N Star te ofrece soluciones tecnológicas inigualables para el mercado de retail, almacenes, puntos de venta en ruta y servicio público. Déjame que te muestre cómo este lector rápido te ayudará a procesar los datos de códigos de barras, sea cual sea su forma o su tamaño. El modelo SC500 es un lector rápido de 120 escaneos por segundos y un cuerpo de lectura inclinable de hasta 30 grados. Es capaz de facilitarte la captura de códigos de productos que tengan diversas formas o tamaños. Podrás decodificar códigos 2D con patrón de lectura omnidireccional y todo de una sola pasada. Tiene una función de autoactivación que enciende el lector cuando detecta un producto y de esta manera ayuda en el ahorro de energía y el aumento de la autonomía. Su diseño es muy ergonómico y sumamente ligero, permitiendo la operación tanto en manos libres como en lector de mano. Además de los elementos técnicos, si la elegancia es una característica de tu negocio, seguramente este lector de 3 en Star será un componente indispensable en tu equipo de trabajo.